El teléfono suena y nadie lo contesta Y yo solo en silencio paso las horas mirando el reloj De lo que olvidaste, de lo que me juraste Esa parte que se quedará para siempre dentro del corazón Y quisiera gritar que te quiero, que siempre te he de amar Y que todos escuchen mi grito y si alguien llega a preguntar Le diré que te quiero y perdí para siempre tu amor Hoy he perdido un amor y no verla será mi castigo Dentro de mi corazón vivirá para siempre contigo Hoy he perdido un amor, se me fue no me tuvo confianza Dejó herido el corazón, solitario y sin una esperanza Y quisiera gritar que te quiero y que siempre te he de amar Y que todos escuchen mi grito y dolor Y si alguien llega a preguntar Le diré que te quiero y perdí para siempre tu amor Hoy he perdido un amor, si no verla será mi castigo Dentro de mi corazón vivirá para siempre contigo Hoy he perdido un amor, se me fue no me tuvo confianza Dejó herido el corazón, solitario y sin una esperanza Hoy he perdido un amor, si no verla será mi castigo Dentro de mi corazón vivirá para siempre contigo Hoy he perdido un amor, se me fue no me tuvo confianza Te he perdido un amor, se me fue no me tuvo confianza Dejó herido el corazón, solitario y sin una esperanza Dejó herido el corazón, solitario y sin una esperanza Dejó herido el corazón, solitario y sin una esperanza Dejó herido el corazón, solitario y sin una esperanza Dejó herido el corazón, solitario y sin una esperanza Dejó herido el corazón, dejó herido el corazón, solitario y sin una esperanza Gracias por ver el video.